A go, le di un soro, a niño bote, y pa' vino, a bobo bote, y go' a ye, a che pa' ti, a che pa' mi, a che pa' usted. El upi andé enviado, fabricando bigs desde la fábrica de gil con un mambi montao, mi mambi fue embateado, el rumbo está programado, como los caudífonos de Dr. Dre, sonido codiciado. Bueno, un saludo, quiero que tengan todos, la gente de fusión, estamos aquí ahora mismo en la esquina de Vedado, haciendo un poco de skate aquí con los amigos, reuniéndonos en un rato en la tarde, nos vamos ahora para acá un poco, un rato de esto, a patinar para acá, porque en un plazo la policía está regañando un poco y eso, y tuvimos que venir hacia acá, que es donde toda la vida se ha hecho, que es en esta esquina de Vedado 23. Bueno, el skate en Cuba está ahí, está dando duro, hay varios proyectos que están caminando, como cosas de skatepark de Miami, ese tipo de cosas, con un club skate, con Unidos por un sueño, y el skate está complicado por algunos temas, como que aquí en Cuba, no sé si saben, que no hay tiendas para hacer skate, no hay materiales para conseguirlo, mediante todos los proyectos que hacemos de video, ponemos eso en YouTube y se lo enviamos a perfiles de Facebook, de marca y ese tipo de cosas, vienen acá, hacen competencias, hacen donaciones, y así es como se mantiene, vivo el skate. Aquí estamos en un lugar muy bueno, muy especial, aquí en Tireige, desde la parte de Cuba de La Habana, donde se patina muy excelente, y ahí que parte del mundo no sabe donde se puede patinar, donde se puede montar, por aquí en Cuba se monta, quiero que sepa parte del mundo entero que en Cuba se monta, y seguiremos montando hasta que el corazón nos diga que se puede montar. ¿Sabes? Para ti, saludos para ti, Germán. No soy problemático como suponen, no hablo de consumo, de humo, de escumen, ni de millones, me criaron dos mujeres como si fueran varones, solo con tres mundos como en Rambo si veste estalones, yo no duermo en aire acondicionado, sube en un colchón sudado, por mi madre que tanto ha luchado, la economía me ve con desprecio, pero para mí hacer lo que me gusta, men, no tiene precio, a veces lo que me pasa a ver a los que es que falta de motivación para el que es recurso, imagínate tú, la gente que normalmente sienten fuerte poste ya, cuando no tienen, imagínate ya, alguien no tiene zapatos y quiere patinar, imagínate tú, entonces a lo mejor aparece un amigo, lo ayuda, o si no viene otro y le dice, bueno tengo esto, mira los precios, es un poco enredado, y eso es lo que pasa, la gente se preocupa, hay muchos que se preocupan, hay que patinar un día, patinar un mes, y vamos mejorando, día a día vamos mejorando, se están haciendo nuevos trucos, estamos haciendo un poco de innovación, viendo videos internacionales, más o menos ahí vamos haciendo cositas y nos motivamos un poquito. Anda conmigo, me enfrento a la vida y a los problemas que calzo, rodeado de falsos y sin dar un paso en falso, bajado con los grandes pa' que me respeten, la palabra miedo tiene cinco letras y mi nombre es siete, mi propósito no es ver mi nombre en flyer, y más cuando yo mismo soy quien sale y lo reparte por la calle. Existe un skatepark en la ciudad, solo uno, no desde muy buenas condiciones, que es hecho por nosotros mismos desde hace muchos años, y se fue armando con los mejores materiales que se fueron recaudando por la calle, me gasto de hierro usado, láminas de aluminio que se han comprado. No, 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 aquí la Wi-Fi no es de madera, aquí la Wi-Fi es 3-1 normal, sencilla, lo que hay que dar una biela, dale, 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 cuando se te cae la conexión vas para atrás de una caseta, hasta luego, dale, viernes, tú me dices, para nada, coño, un refresco ahí, a ser. Bolígrafo, papel, beat, micrófono, flow, CD circulando en la calle, clip, hits, lleno el show, YouTube, views, Twitter, Facebook, fans, fama, y ya crees que eres que el puto, amo del juego, chama, te aclaman y a la cima el clima, el ego y la creatividad, bajo presión luego que el don se hizo responsabilidad, tu sueño el compromiso más estricto y recto con adeptos, que lo menos que esperan de ti es que sea... Gracias por ustedes, me saco tu premio de la tontería, y yo por mi sueño, uh, es que hay, la tiene que peado ahora, Cuba. Bueno, gracias a Fusión por pasar la tarde aquí con nosotros, aquí patinando un poco y haciendo datos, ¿sabes? Un poco, uh, es que de aquí, estamos aquí. Llegan las vacaciones de invierno y la ciudad de los chicos. Del 7 al 22 de julio podrán disfrutar de la Feria del Libro, talleres infantiles, títeres, obras de teatro, juegos, cine y mucho más. Las plazas están preparadas para esperarte con las mejores propuestas. Más información en ciudaddemendoza.gov.ar Más información en ciudad. Más información en www.más información www.más información.com.ar el helicóptero está listo Los competidores lo están esperando y vamos a ver quiénes se suben esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Ramiro Gómez, odontólogo. Estoy aquí para brindarte mi clínica, junto a mi prestigioso equipo de trabajo, todo lo mejor para el cuidado de tu salud bucal. Realizamos el diseño de tu sonrisa, estética dental, blanqueamiento, implantes y todo lo que vos necesites para verte y sentirte mejor. Clínica Gómez Neglia, a la vanguardia de la odontología. Clínica Gómez Neglia, a la vanguardia de la odontología. I went out drinking late last night, I had a blast. But now the morning light has come and kicked my ass. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!